¡Muy buenas a todos! Aquí Littrefor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de God of War Ascension. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que tengáis buena semana y que vayáis bastante bien en las cositas que tengáis que hacer. Yo no sé lo que hacéis, pero bueno, espero que tengáis suerte y recordaros que ya mismo está la Navidad a la vuelta de la esquina. ¿Qué vais a pedir a los reyes? Bueno, ¿qué os vais a comprar? ¿Qué os van a traer vosotros mismos? Me gustaría saberlo. Yo no sé si me compraré algún juego o no, porque no sé el dinero que rejuntaré o que me darán. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Tengo muchas ganas de jugar al Devil Within. Me lo podía haber comprado en el Black Friday, en la PlayStation Store que estaba de oferta. Valía 35 euros y también estaba de oferta los dos Spider-Man, The Amazing Spider-Man 1 y The Amazing Spider-Man 2. Pero al final no me compré ninguno porque la cosa está bastante mala, la verdad, lo tengo que decir. Mi economía está bastante mala. Y bueno, aquí seguimos después de derrotar al Jugenao de ese y seguimos en el Faro de Delos, donde tenemos que encontrar los ojos de la verdad. Ahora mismo estamos en los... Bueno, todavía no estamos en los pies de Apolo. Esto es una estatua de Apolo y tenemos que ir recorriéndola poquito a poco. Todavía no hemos llegado a los pies, pero yo creo que vamos a llegar en este episodio seguro. Ya queda muy poquito, muy poquito. Yo creo que aquí están ya los pies de Apolo. Cuando entremos por aquí... No, todavía no. Aquí me quedé pillado un montón de tiempo, porque soy un poco tonto. Y me quedé pillado porque no sabía qué hacer aquí. Bueno, tenemos que darle a esto. Y ahora tenemos que subirnos aquí. Y ya podemos ir por aquí. Y vamos por aquí. Saltamos aquí. No, la tía está asquerosa. Esta no es para nada difícil, ya sabéis. Cuidado que va a echar el veneno. Ah, pues no. Me creía que iba a echar el veneno. Eh. Uy, estoy medio muerto, eh. No me había fijado, eh. Venga, 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 venga. Cuidado, cuidado. Que no me fío de ella. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Es que no sé, era una lucha muy sosa, ¿no? Sin música, sin nada. Yo qué sé. Una batalla muy sosa, ¿no? No tenía música ni nada. Qué raro. Venga, tenemos que tirar otra vez por aquí. Que eso, no sé si me... Podría haberme lo comprado. La verdad que tenías ganas, estuve a punto de comprármelo. Pero digo, bueno, no me lo compro porque como ahora tengo que hacer unos regalos en Navidad y eso, pues... Si me gasto el dinero en el Devil Weeding, no me lo voy a poder hacer los regalos. Mierda, ya se ha despertado una manticora de esta asquerosa. ¡Ven aquí! Cuidado, eh. Vamos a protegernos. Tú, manticora. Fuera de aquí. Cuidado. No, coge a la tía, no a la manticora. Cuidado, que viene. ¿Dónde está la manticora? ¿Ya se ha muerto? Está aquí, está aquí todavía. Cuidado, que va a echar veneno. Vale, ya está muerta. Y ahora solo queda esta asquerosa, que a ver si la mato ya de una vez. Me tiene cansado ya. Ven aquí. Vale, se acabó. Hay más, hay más. Espérate que aquí atrás hay otra. Cuidado, cuidado. Me está echando electricidad asquerosa. No me echa a mí electricidad, que soy Litrifor. A mí la electricidad no me afecta. Por eso soy electricista informático. Ya sabéis el origen del Litrifor. Sí, son mis dos profesiones. Soy electricista informático. Tengo un título de grado medio en instalaciones eléctricas. Y tengo un título superior en sistemas informáticos en red. Así que ya sabéis. Por cierto, eso quería decir. Lo tengo que publicar por Facebook. Si tenía algún problema de informático o algo de eso, y me queréis consultar cualquier cosa, podéis dejármelo en Facebook, en el canal, en Twitter. Que yo, si lo sé, voy a intentar responderlo lo mejor posible. Así que, ya sabéis. Bueno, entonces tenemos que coger esto para subirnos aquí arriba. Aquí, lo traemos hasta aquí. Venga, subiré. Y ahora tenemos que romper la madera esa que nos obstruía el camino. Para que la cadena se mueva. Venga, cogemos otra vez esto, porque tenemos que llevarlo hacia allí. Por cierto, aquí no habrá nada, ¿verdad? ¿Y aquí? Parece que se puede subir, ¿no? No, no. Y, eh, súbete. Súbete. No, no, ahí no se puede subir. Está demasiado alto. Vamos a poner esto aquí, porque lo tenemos que empujar hacia adentro. ¿Vale? Y ahora vamos a activar el amuleto. Aquí no es. Aquí cerca. ¿O no? Bueno, todavía no se puede activar. Venga, coge esto. Que tenemos que moverlo. Para que me diga que se puede activar el amuleto de uroboros. Ahí, ahora tenemos que regenerar. Ya tenemos la cadena regenerada. Y ya tenemos que tirar hacia atrás. Esto, aunque parezca mentira, me costó un montón ver cómo se hacía, eh. Bueno, ahora empujamos esto hacia aquí, para que se quede ahí pillado. Ahí. Y ahora subimos por aquí. Eh, mierda. No. Tenemos que activar otra vez el amuleto de uroboros. O tirar de la cadena, o qué tenemos que hacer. Ah, no. Activar el amuleto de uroboros. Deteriorar, ¿no? Y ahora sí podemos tirar de la cadena. Para que eso se mueva. Ahí. Ya se queda ahí, quieto. Y ahora ya podemos saltar. Corre, corre, Kratos. Ahora sí. Subimos. Y saltamos por aquí. Utilizamos el R1. Y ya estamos aquí. Estoy bien de vida. Uh, un bichillo. Ya está. No hay ningún bichillo más. Pero bueno, vamos a coger el cofre. Porque como aquí no vamos a volver más. Venga, vamos a coger esto. Ahí. Mejor que la espada. Es más lento, pero es más tocho. Yep. Bueno, parece que os ha gustado el litri reto de matar a un dragón. Me alegro mucho porque os haya gustado. La verdad que yo hago los vídeos esos para que os guste. Sobre todo, más que para mí, lo hago para que os guste a vosotros. La verdad que muchas gracias por verlo. Por dedicar vuestro tiempo en ver a mí como mato ahí un dragón sin venir a cuento. Y tengo que grabar otro litri reto esta semana. Que no sé cuándo lo publicaré. Bueno, ya será para la siguiente. Porque voy haciendo multijugador, litri reto. Multijugador, litri reto. Así que no sé qué próximo litri reto voy a grabar. No lo sé, no lo sé. Bueno, ya estamos en el pie de Apolo. Aquí está el pie de Apolo. Y ahora cómo subimos, eh. Bueno, ahora nos lo indicará seguramente. Por aquí, por el ladito. Hay que subir. Mira cómo brilla el filo. Venga, ahí. Venga, sube. Ahora por aquí. Y subimos. A ver si por aquí hay algo. Oh, un cofre. Para regenerarlo. Venga, cógelo. ¿Cuánta esfera tenemos? 1.600. 16.000. Madre mía. Qué barbaridad. Es una barbaridad, eh. Yo ya creo que aquí, en dificultad difícil, ya tenía casi todo mejorado. Una tía. Hay una tía que quiere enfrentarse a mí. Bueno, como si fuera un tío. Da igual, eh. Sea lo que sea, va a morir. Tía, tío. Criatura mitológica. Ser asqueroso. Infernal. Perruno. Lo que sea, va a morir. ¿Le falta una tía? ¿O me lo parás de a mí? En este juego, las tetas están súper bien hechas. Hasta las mierdas estas asquerosas. Que mira que son feas. Los bichos estos. Esto que estoy matando ahora mismo. O tienen las tetas bien hechas. Yo no sé. Los 3D artists, eh, José. Los diseñadores 3D. Los que dibujan los personajes. No vean, eh. Es la mente calenturienta como nosotros. Ven aquí, asquerosa Hidra. O bueno, una Hidra no. Hidra tiene más cabezas. No sé lo que es eso. Aquí me sale el nombre. Cuidado. Ven aquí. Coge las mierdas de estar primero. Cuidado, eh. Cuidado. Eso lanza... Esta tía lanza lanzas. Y ese me ha dado, eh. Coge a las mierdas estas. Uh, viro, viro. Que lo utiliza para cogerse. Ay, ya no se coge nadie. Bueno, ya solo queda una. Y la tía. Mira, a ver que ha salido otra. Que me parece a mí. No, 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 no. Ven aquí. Que si la mato. Quiero matar a este bicho. Antes de matar a la tía. Vale. No, sigue saliendo más. Entonces habrá que matar a esta puta. Cuidado, cuidado, cuidado. Me va a lanzar y esto me van a hacer cositas. Oh, no, no. Joder, tío. Magia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me tiene medio muerto, eh. Venga, céntrate. Utiliza la magia ya que la tienes. No, esquiva. Oh, puta, puta, puta. Cuidado. No, 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 no. Me está picando. Rebañale el pescuezo, hombre. Mátala, eh. No, mierda. Me he equivocado. Ven, 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 ven. Uf, lo que he sufrido, eh. Lo que he sufrido. Ah, hay que romper esto por lo que se ve. No, no hay que romper eso. Sí, sí, sí. Sí había que romperlo. Uf, hemos empezado el episodio sufriendo, eh. Vale, tenemos que ir por ahí. Y ahora aquí. Y ahora como subo. Bueno, tenemos vida. La cogemos. Cogemos la lanza que nos va a servir ahora. Nos vamos para arriba. Y... Y... Yuhuuu. ¿Dónde estoy? Digo, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Venga, tiramos de la palanca. Y ahora salen... Las cosas de esta que esto la tiramos para afuera. Y se mueren. Y encima nos dan... Orbes rojos. Venga, más, más. A ver si salieran infinitas aquí. Diez ya. Más orbes rojo a mí. Más orbes rojo a mí. No sé cuántas hay. Menos más que a tirarlas se mueren, eh. Si no, sería un problema, eh. Vale. Cuidado, cuidado. Que me caigo. Digo, ¿dónde me engancho? Eh, aquí había algo que brillaba, eh. Ah, esa es la palanca. Tenemos que saltar aquí. Y... Y ahora hacia el lado. Vámonos. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra causa de esta? Joder, me ha cogido entre... No, no una, sino dos. Joder. Cuando esquivo el aliento de una me da... Ya está. No, porque... No, porque... Dos asquerosas de estas no me gustan. No me gustan nada. No me gustan... Y menos dos. Vámonos para atrás. Joder, joder. Y aquí... Y la mierda. Y, o, 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 me tienen ya. ¡Ay! Bueno, aquí se va a quedar el episodio, me parece a mí. Bueno, todavía... Llevamos 20 minutos. Todavía me queda. Esto me lo paso yo... Por mis cojones. ¿Qué me lo paso? Cuidado, cuidado. Que me va a echar el aliento. Asqueroso. Cuidado con el aliento. Vamos esquivando todo lo que podamos. ¿Por qué no has esquivado? Venga, despierta, despierta. Y, uuuh, joder. Qué putas son, ¿no? No, pero como voy a matar... ¿Cómo voy a poder pasarme a dos asquerosas de estas? Es imposible. ¿Qué pasa si no estoy lleno de vidas? Si estoy, ¿no? Lo que pasa es que más duras son las cabronas, ¿no? Que vengan, que vengan aquí por mí. Cuidado, cuidado. Y yo, ¿y qué es lo que me da? La mierda esta, ¿no? Vámonos para atrás. ¿Pero qué me da? Que no sé lo que me da. Anda, mátame ya, anda. Anda, anda. Es que no sé lo que me da. Es que no se ve nada. ¿Qué es lo que me hace daño? Cuidado con el aliento. Vámonos. Aquí me van a echar el aliento porque lo estoy viendo venir. Así que me voy. ¿Ves cómo me van a echar el aliento? Cuidado, cuidado. Joder. Estoy esquivando todo el rato, ¿eh? Vámonos. 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 Me ha madado. El aliento. Cuidado, vámonos. Vámonos. Esquivando. Esquivando. Eso se me ha dado y ahora me echa el puto aliento. Nos vamos, nos vamos. Nos cubrimos. Mierda, tío. Nos cubrimos aquí. Vale. Ya me he hecho el aliento. Y ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Pero bien muerto. Vamos a utilizar la magia por utilizarla. Pero ya te digo yo a ti que me tienes muerto ya, ¿eh? Esto no se puede bloquear. Sí se puede bloquear, pero no sirve de nada. No sirve de nada bloquear. Madre mía. Dos asquerosas estrellas de estas de electricidad que las odio a muerte. Porque es el enemigo que más odio de todo el juego. Con diferencia. Cualquier enemigo. Me da igual. Menos este. Y... No, 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 no. Es que no paran de caer. Joder. Ay, madre mía. Me cago en la leche. Cabrón. Nada. Joder, joder. Joder, joder. Tu cosa no parar de esquivar, ¿no? Por lo que se ve. No parar, no parar, no parar. Ya me han matado. Sí, el truco. El truco. El truco de la mierda para mí. Aquí iba a terminar el episodio, yo lo sabía. Vamos a estar aquí un cuarto de hora casi, o más. En matar a estas dos asquerosas. Espero que haya guardado porque si no estamos apañados. Cuidado con el rayo. Joder, tío, joder. Es que aquí están un montón. Ven aquí, hombre. Espérate. El amuleto. Vale, vale, vale. Así podemos matarlas, ¿eh? Ven aquí. Vale, ese es el truco, niño. Ese es el truco. No sé si así las mataré o no. No, 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 no. Raciona, Kratos. Joder, tío. Venga, una vez más. Vale, ya hemos encontrado el truquito. Una vez más. Venga. Ya hemos encontrado el truco de cómo matarlas bien, ¿eh? Ahora la atacamos un poquito. Y le hacemos esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? Que se regenera pronto, ¿eh? Así indigo yo que las mataré algún día, ¿no? O no. Mierda, mierda. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. Tenemos que estar cerca. No, mierda. Ahora. Ahora. Cógelo, cógelo, cógelo. Por Dios. Ven aquí. No, mierda. Mierda, no le he dado hacia ella. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Hay que esperar cuando vaya a caer el rayo, ¿eh? ¿Cómo estoy de vida? Vale. Joder, con el humito, con el alientazo asqueroso. Nada, no, no, no le he dado. Ahora sí. Mientras que no le hagamos los tres golpes, hay que darle dos golpes. Como le hagamos tres golpes, se despierta. Es que no mueren por nada, ¿eh? Bien, ha muerto una. Ahora es más fácil. Ahora, bien, ha muerto las dos. Y justo 29 minutos. Guardando. Pues aquí vamos a dejar el episodio. Esta prueba ha sido dura, ¿eh? Esta prueba ha sido muy, pero que muy dura. Pero lo hemos superado. Ya sabéis, el truquito. Este truquito es lo mejor que hay, ¿eh? Bloquear y darle a la X. Eso es... Eso va a salvar la vida en casi todos los combates, ¿eh? Por lo menos a mí me lo va a salvar. Y mucho. Ya estoy medio muerto, pero no pasa nada. Como hemos guardado, en cuanto me maten otra vez, tengo vida a tope. Así que, bueno. Ha sido un combate duro. Un combate que ha requerido de mi esfuerzo. Pero lo hemos superado. Que eso es lo importante. Que vayamos superando poquito a poco. Y no que no... Bueno, ahí tenemos un cofre de vida. Que no nos atasquemos demasiado en los combates. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar un comentario. Urglais. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y... Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por dedicar vuestro tiempo a verme. Uy, los pajaritos están ahí cantando. No he cerrado la puerta. Pero bueno, no creo que se escuche demasiado. Así que nada. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo.